Aunque suene a ciencia ficción, los insectos forman ya parte de la lucha contra el cambio climático, la inseguridad alimentaria y el desperdicio de comida, pero además se han convertido en un negocio bollante que atrae cada vez a más inversores. La startup francotunecina Next Protein produce proteínas en polvo a partir de larvas de la mosca soldado negra, destinada a la alimentación animal y una alternativa sostenible frente a otras materias como la soja y la harina de pescado. Una producción de insectos de 100 metros cuadrados es capaz de producir la misma cantidad de proteínas que 100 hectares de un terreno de soja. Entonces, estamos hablando de una capacidad de 10.000 veces más importante. Todos los días, se collecten los oeufs en nuestra plantación, por ejemplo, un terreno de soja es una a dos veces por año que se collecten el resultado de su trabajo, si el clima lo permite. Pero nosotros no tenemos todo este problema, es un ambiente controlado. Tras la puesta de huevos y su incubación, cada hembra puede poner un mínimo de 1.000 larvas. comienza el proceso de engorde en el que permanecen una semana hasta llegar a los 2 centímetros. Si bien la entomofagia, el consumo de insectos, es considerada todavía una práctica exótica, un importante informe de la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, publicado en 2013, defendió su consumo como una dieta nutritiva y rica en proteínas, además de un posible sustitutivo de la carne y el pescado. En pleno confinamiento, esta compañía ha logrado una financiación de 10,2 millones de euros y aspira a producir 100.000 toneladas anuales frente al centenar actual.